Quiero de nuevo reconocer el esfuerzo que están haciendo los mexicanos, que están ayudando mucho con su comportamiento ejemplar. Es un reconocimiento a todos porque se están cumpliendo las medidas, la gente está en sus casas, sólo están saliendo para cuestiones básicas, indispensables. También agradecer mucho a los médicos, a los especialistas, a las enfermeras, a todos los que se están preparando, capacitando, ayudando en esta situación especial, en esta contingencia.